La Guardia Civil desarticula una organización dedicada al robo y venta de perros de caza. Se han detenido a cuatro personas y se ha investigado, a otra más, por los supuestos delitos de robo con fuerza, maltrato animal, abandono animal, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Se han recuperado 32 perros, valorados en unos 50.000 euros, que habían sido sustraídos en las provincias de Valencia, Castellón y Albacete. Además, se han intervenido 48 tarjetas de identificación de perros de raza y 32 pasaportes, así como tres escopetas y una carabina. Los canes presentaban diversos cortes profundos para la extracción de los chips, con riesgo de infecciones que podrían causarles la muerte.